Así avanza la demolición de inmuebles en el sector de la avenida Boyacá y la avenida Colombia donde la empresa Avante adelanta el proyecto de pavimentación y urbanismo que contempla el plan de movilidad para Pasto. Este es uno de los puntos de intervención más grandes y ambiciosos que se hayan propuesto para la ciudad. Son en total 98 predios de los cuales ya se ha adquirido más del 95% de los inmuebles con un valor cercano a los 23.000 millones de pesos. Según Avante, las obras se encuentran en avanzado estado de ejecución a pesar de los inconvenientes para adquirir algunos predios que debieron ser expropiados. En la actualidad se adelanta de manera simultánea obras de cambio de acueducto y alcantarillado y demolición de los inmuebles. Terminada esta fase, el consorcio CAS Constructores ejecutará las obras de la malla vial por un valor cercano a los 14.600 millones de pesos, obras que tendrán una duración cercana a los 14 meses.